No, pero lo que han visto es, lo que han desalojado son propiedades urbanas. O sea, no son... Bueno, hay una que sí teníamos nosotros denunciada, creo que es la que está en Sabanagra, no, por el Country Club, sí la teníamos... La suburbana la teníamos reportada, la cual sí se logró sacar, pero la afectación más fuerte que tenemos nosotros es en la parte rural, y en la parte rural no hemos visto una gran cantidad de evolución y está estancado todo ese tema. Por el otro lado, hemos visto que sí se han devuelto de las 9.000 y pico de manzanas, casi 10.000 que teníamos... Tenemos reportado que se han devuelto alrededor de 2.000 y pico de manzanas, ¿verdad? Claro que muchas de estas también hay unas que... Hay otros productores que decidieron no presentarse a Upaní e independientemente lograron ellos tratar de recuperar sus tierras, ¿verdad? Pero sí, en su gran mayoría todavía no ha habido recuperación y esto afecta definitivamente lo que es la producción, afecta también el ámbito de la inversión extranjera, inversión nacional.